Y lo quiero decir en tono de festejo y celebración por lo que fue la marcha, la gran marcha federal y que realmente yo no sabía cómo iba a ser esto de la gran marcha federal porque cada uno con las frases trata de meterlas en su esquema conceptual y para mí la marcha federal era de todo el país viniendo a Buenos Aires. Vino gente de distintas provincias, pero en cada provincia se reprodujo esta gran marcha. Lo hemos visto con videos en el Chaco, la Universidad del Chaco, la de Chaco y Corrientes, quiero decir, están separadas por un puente. Ese puente se llenó y el acto se hizo en el Chaco. Fue impresionante, kilómetros de autos en caravana de Corrientes, donde hay sedes de la Universidad, hacia el Chaco, en misiones, bueno, en distintos lugares del país, en Córdoba. En Córdoba fue muy, muy importante y ahí hubo un hecho que quiero destacar. Por lo que significa este tipo de marchas, que son expresiones populares que la dirigencia no ve, no entiende o se cree que puede usurpar espacios que no se los gana. ¿Y por qué digo esto? Por la presencia de De Loredo en el acto de Córdoba. Claro, De Loredo viene del radicalismo, el radicalismo es importante en Córdoba, tiene que ver con la universidad, y entonces va la marcha. Lo putearon a De Loredo, el video es muy claro en esto, y el tipo se cree que podía ir a una marcha a favor de la universidad pública mientras se está presentando en el Parlamento la peor reforma laboral que se podía presentar desde el sector de los diputados. tiene el mismo tono del DNU y de la ley ómnibus que presentó mi ley. Y los políticos se creen que la gente es tonta, entonces van, por ser radicales y tal vez por haber defendido la universidad pública, a un tipo que, por otro lado, está presentando esta reforma laboral. Digo, este es el quilombo que hay con la democracia en estos tiempos. Los representantes de todos los partidos, porque no se paró a nadie, ya lo dijimos la semana pasada en Unión por la Patria, con lo que hizo aumentándose los sueldos, por fuera de todo contexto, sin entender lo que pasa en la realidad. Pero la marcha de ayer fue muy buena, el 80% de quienes participaron fueron jóvenes, para muchos, era como se dijo, dijimos hace un rato, la primera vez que iban a una marcha, y esto es una experiencia, hay algunos que miran las marchas desde afuera, o solo desde lo conceptual. La marcha transforma al que va a la marcha. Si uno va a la marcha, y ve mucha gente, y la recorre, y camina, y ve que hay jóvenes de una universidad, que hay jóvenes de la secundaria, uno se va sorprendiendo. Yo en general lo que hago, por mi costumbre, es recorrer toda la marcha. Así que empecé en Callao y Corrientes, y terminé, por suerte esta vez llegué a Plaza de Mayo, no sin saltar muchas dificultades, porque había muchísima gente, y entonces pude ir viendo todas esas características. La participación de los sindicatos. Esto fue muy, muy importante. No es habitual, y no hay una coordinación entre la CGT, la FUA, y todo lo demás. Pero se va construyendo. Y yo lo que quería destacar en el día de hoy, de la marcha de ayer, que no hay que mirarla como una foto. Alguien me decía, y yo, qué importante, este es un punto de inflexión, esta marcha. No. Digo, cada uno puede pensar lo que quiere, y tal vez hasta tenga razón si quiere pensarlo así. Pero a mí me gusta pensar lo que se hizo con mi ley, desde que mi ley asumió. Por eso quiero recordarles a todos, porque me pasó hoy, en una entrevista, de decir, dice, bueno, pero ahora cambia. No, no. Se va construyendo el cambio. Este debe ser el primer presidente que se come una marcha a 16 días de haber asumido. El 26 de diciembre, un día después de la Navidad, hay una marcha en tribunales. organizada por la CGT, pero con gran participación, donde Patricia Bullrich quiso hacer un despliegue de su protocolo. Yo fui a esa marcha también, y lo único que pudo hacer es salir de cacería, después que terminó la marcha, por la calle Corriente, cuando quedaba poca gente, también lo vi eso, persiguiéndola. Pero mientras la plaza de tribunales estuvo llena, los policías tuvieron que ponerse a un costado. Y la gente, sin ningún tipo de violencia, ayer también, había algunos con tres motos, y los manifestantes pasaban, y ya no alcanza la vereda. No se puede plantear una irracionalidad para resolver estos temas, si realmente lo quisieran resolver, quieren asustar. Pero no atemorizaron de tal manera que la gente y los jóvenes, que nunca habían participado, y que no sabían lo que era la represión, inclusive entre ellos se distribuyeron materiales diciendo, si pasa esto, si pasa el otro, llévate esto, llévate el otro. A mí me pareció maravilloso, porque yo vengo de experiencia de los 70, y entonces ver que esto sucede ahora, y renovado, y atendiendo a las nuevas características, con las nuevas tecnologías, es emocionante. Pero quiero recordar, y con esto cierro, que el 26 de diciembre fue la primera marcha a tribunales. El 24 de enero la marcha al Congreso, una marcha con características diferentes, organizada por la CGT y las dos CTA, pero donde hubo participación de representantes internacionales que hablaron en el acto, en el Congreso, de madres de Plaza de Mayo, y yo ya en ese momento computaba que un cambio había. Muchos dicen, bueno, pero tendría que haber sido antes el paro de la CGT. Bueno, hicieron uno el 26 de diciembre, otro el 24 de enero. Las mujeres organizan su día internacional el 8 de marzo, y fui también a esa marcha, y no era en defensa del feminismo solamente. Ahí todo se planteó. Los despidos de los trabajadores estatales, los jubilados, eso fue el 8 de marzo. Y yo lo tomo como puntos de acumulación cada uno, aunque no estén coordinados ni organizados, el pueblo que va a esas marchas, y yo soy parte del pueblo también que voy, voy aprendiendo cómo se van dando, con qué características novedosas se va haciendo. Después el 24 de marzo, por el tema de derechos humanos, que desde el año 96 son sagradas, este año se multiplicó, y como ellos hicieron correr que podían tirar el indulto, también fue en respuesta a esa posibilidad hipotética y loca de Milley y Villarroel, de tirar un indulto, que eso acá en la Argentina no va. Y por último la de ayer, que realmente deja mucha tela para cortar, y seguramente lo analizaremos en este programa con Federico, con Eric, con Alfredo, y por eso quiero celebrar esta marcha como un punto de acumulación. Hay que seguir, y tampoco es geométrico, no quiere decir que la próxima marcha va a ser más grande que esta. Ayer hablaba con mis hijos y me decía que la marcha más grande que vieron es la de las, son jóvenes, la marcha por el mundial, 5, 6 millones de personas. Después se incluían esta y tercera la marcha por el 2x1. Ese nivel de importancia, sea cierto o no, tenía esto. Y yo quiero ponerle un audio, en la conversación que mantuve con mis hijos por WhatsApp, mi hija es docente universitaria, no es militante, y dice esto que ahora van a escuchar, y después, ella se llama Leticia Picone, Santiago Picone, que es dirigente sindical de UPCN, que también da su visión de la marcha de ayer. Saliendo de la marcha, chicos, es una maravilla Camarro y Plata, la verdad, hacía mucho que no veía tanta gente tomando la ciudad, está todo el centro cortado, todo el centro lleno de gente caminando por todas partes, que quiere llegar a la marcha, que quiere salir de la marcha, es alucinante, emocionante, sinceramente, muy lindo, muy bueno, está muy, muy bueno, además un día lindo, fresco, pero que acompañó, y mucha gente, mucha gente, muy linda. Bueno, ya que a mí me pasó lo mismo, yo que, va, digo, vengo viviendo varias marchas, y esta marcha fue distinta, la energía era distinta, la gente iba muy, muy alegre, y con orgullo, y con muchas ganas de marchar, no, 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 estuvo, fue distinta, sí, 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 me encantó, estuvo muy, muy bueno, muy bueno, y, y esto es un poco lo que genera, mi ley, mi ley no genera, que el que se opone a él, esté necesariamente a favor de Cristina, o a favor de nadie, es, es a favor de los valores, porque mi ley trabaja con ciertos valores, entonces, es como que el péndulo, pues va, para los mejores valores, así que, en un sentido, la verdad que, a mí me hizo muy bien la marcha de hoy, por la energía que había en la gente, sobre todo en toda la gran cantidad que hubo, que eran movilizados sin, sin una, sin una organización detrás, ¿viste? Re importante eso, con mucha convicción.